Estamos acá al Foro Humanista Europeo en Madrid con Mario Aguilar, que has venido desde Chile y le vamos a hacer dos preguntas. Mario, tú ahora eres presidente del Colegio de Profesores de Chile. ¿Cómo has llegado a este rol? Bueno, son años, muchos años de trabajo en el campo de educación. Yo soy profesor, obviamente. Es un tema que me interesa. Para el nuevo humanismo, la educación es una de sus preocupaciones centrales. El mundo de los docentes también, definido como un mundo donde la gente que ingresó a estudiar para ser maestro, ser educador, algo tenía dentro de sí que lo llevaba a eso. Bueno, juntando todas esas cosas, la necesidad de hacer cambios en la educación conductista, la educación del sistema estandarizada de cifras, números, pero donde se pierde la persona, también ha sido otra motivación. Y juntando todo eso, desde el gremio docente nos pareció que era importante llevar la visión humanista, humanizar la educación, levantar al profesorado para rescatar la esencia de la educación y no esta educación instrumental. Y bueno, nos fuimos desarrollando un trabajo. Armamos una corriente dentro del gremio que nos permitió tener presencia en las elecciones, que son directas, ya los profesores votan directamente por sus representantes. Y en algún momento, producto de algunas situaciones que se produjeron dentro del gremio, llegamos a ganar la presidencia. Muy bien. ¿Y qué posibilidades ves para un humanista al tener este rol? Bueno, yo creo que los principios básicos del humanismo, democracia directa, el ser humano valor central, la igualdad de los seres humanos, la búsqueda de relaciones solidarias entre las personas, son a su vez los principios de la educación, los principios de la verdadera educación, y por lo tanto también los principios de los educadores, los verdaderos educadores, que son la mayor parte, gente que tiene real interés en aportarle algo a sus estudiantes, son esos valores, son los mismos. Y por lo tanto hay mucha coincidencia, el mensaje nuestro yo creo que ha entrado bien dentro del profesorado, y por eso nos han elegido, tuvimos una votación muy alta. La lista nuestra obtuvo casi el 70% de los votos, que es una cosa bien inédita. Y por lo tanto, bueno, hay un apoyo también a la postura de distancia, de autonomía de la clase política, del poder que nosotros representamos dentro del gremio, distancia de los poderosos, distancia de esos manejos y esos arreglos a espaldas de la gente que muchas veces se da. Y bueno, eso el profesorado lo valoró y nos apoyó, y ahora nosotros tenemos que responder a esa confianza y en ese esfuerzo estamos.